...en el tema de los deportes, para ello ya está con nosotros nuestra querida y compañera Zulis. Buenas noches. Buenas noches, Fronquia, buenas noches amigos televidentes. La verdad que estoy muy feliz de estarnos acompañando nuevamente y como siempre traemos lo mejor en los deportes. Este parece que arrancamos hablando del ámbito nacional, específicamente de la segunda división de nuestro fútbol. Finalmente que hoy a las 7 en punto, es decir, en estos momentos ya empieza el partido final, el tercer encuentro final, y decimos al Cavaliers de Golden State Quartz. Importante información de los deportes, Zulis, gracias por traer. Mañana, por supuesto, ya no van a estar aquí nosotros, pero van a venir. El Infernal de Teresa, ha sido un placer estarnos acompañando y bueno, esta no va a ser la primera ni la. Por supuesto, más adelante vamos a volver a hacer por acá. Gracias, amigos televidentes, por habernos desplazado. Quedan debidamente y condenados, pero Dios los bendiga. Gracias, amigos.